Bienvenidos al taller de Ponche Crema Casero. Yo soy Alejandra Estrada, cocinera profesional y asesora en costos. Este taller les va a servir de base para aprender o mejorar la técnica o la receta que tengan ustedes en su baúl de su mamá, de su abuela, de su tía. Siempre es bueno aprender cosas nuevas. Aquí les voy a presentar los ingredientes estandarizados. Y después de ver los videos de procedimiento, vamos a analizar los costos. Cuanto me cuesta hacer mi Ponche Crema y en cuanto lo puedo vender. De verdad bienvenidas y empecemos. Vamos a utilizar 4 yemas de huevo. Si los huevos son muy grandes, utilizamos 3. Medio litro de leche. Una cucharada sopera de esencia de vainilla. Dos cucharadas soperas de maicina americana. Tres cucharadas de azúcar blanca. Una olla. Una licuadora. Una envase para guardar nuestra crema pastelera y enfriarla en la nevera. Batidor de mano. Cuchara de madera y espátula. Y para nuestro segundo paso, que les voy a dar el tip para adelantarles. Rom. Leche condensada. Una lata. Y una botella para guardar nuestra preparación final que va a quedar maravillosa. Vamos a colocar en nuestra licuadora las 4 yemas de huevo. Para eso necesitamos la espátula que les dije, para que no nos queden ingredientes aquí y no tengamos esos costos ocultos que de verdad nos, nos a veces nos complica la vida porque botamos más ingredientes de lo que, de lo que requerimos. Vamos a colocarle la cucharada de la esencia de vainilla. Vamos a colocarle las 3 cucharadas de azúcar blanca. Y colocamos, además de eso, las 2 cucharadas de maíz. Fíjense, sencillo. ¿Cómo vamos a licuar esto? Con nuestro medio litro de leche líquida que tenemos aquí. Vamos a licuar nuestros ingredientes aproximadamente por 2 minutos para que todos se unan y hagan una sola mezcla a velocidad media. Empecemos. Ya apagamos nuestra capa pastelera, como les indique debe estar a fuego medio, nosotros vigilantes, removiendo, porque espesa relativamente rápido. La idea es que no se nos pegue, no se nos queme o no se nos cuaje los huevos que se nos corta la preparación. Una vez que la tengamos así, en esta consistencia, esperamos que se infligue un poco y la tapamos. ¿Para qué la tapamos? Porque las cremas y las salsas, cuando no se tapan y empiezan a enfriarse, se les forma una capa por encima. Y esa capa no la queremos, que es una capa de resequedad. Una vez fría, a temperatura ambiente, la podemos colocar en un molde refractario y llevarla a la nevera por 2 a 3 horas cubierta. Y con esto hacemos nuestro poncho, ya que esta es la base, para mezclar con nuestro ron y nuestra leche condensada, que va a ser el próximo paso, donde ustedes me van a seguir acompañando. Así, terminamos de colocar nuestra cama pastelera aquí. Que no nos quede nada en la olla para aprovechar todo el producto. Perfecto. Perfecto. Vamos a esparcirla por todo el molde, como lo vemos aquí. Si no tienen emboplas, pueden colocarle un trapito limpio de cocina, un pañito limpio. Y así lo llevan a la nevera por 2 a 3 horas. Tenemos nuestra mezcla, que vamos a verterla en la licuadora. Esto nos va a dar aproximadamente un litro de ponche crema. Y el espesor del ponche crema va a variar de la costitura de la crema pastelera y de la cantidad de ron que le echemos. Entonces, ahora vamos a agregar el ron. Es media taza, pero si ustedes lo quieren más fuerte, pueden echar o agregar un poquito más. Vamos a empezar a mezclar. Tenemos nuestra mezcla de crema pastelera ya en la licuadora. Vamos a procesarla con la lata de leche condensada. Vamos a utilizar, disculpen, nuestra espátula. Por ahí anda el basecilia, ya se despertó. Y bueno, nos está acompañando. La mezcla ya está lista, la licuadora. Vamos a verterla en la botella. Que tenemos con un embudo. Y vamos a llenarla con nuestro ponche crema caseo. Ven que está en una espesura ideal. Y cuando lo llevemos a la nevera, va a quedar más espeso. Por supuesto, que lo vamos a tomar con hielito. Ya tenemos un litro de ponche crema. Esto fue lo que nos salió de nuestra preparación. Listo para degustar y disfrutar. Vamos a colocarlo en la nevera. Y vamos a dejarlo allí dos, tres horas. Y cuando tengamos el producto final, me verán degustando. Espero que les haya gustado la receta, que les haya servido el taller. ¡Gracias! 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 Gracias.